Música Todos los integrantes de la JIC El presidente de la JIC Por la seguridad ciudadana Estamos juntos y estamos presentes ¡Vamos! 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 ¡Liz! ¡Dándome! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Sacores! ¡Dándome! ¡A las bar當entes! ¡Dándome! 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 ¡Sacores! ¡D internationale JIC Somos amigos Los cielos A nuestras autoridades, por favor, acercarse hacia acá, les quiero a los personales que no se va a recordar más de una caballeroa, por favor, de un saludo, también a las autoridades, por favor, a las autoridades, por favor, mientras nuestras autoridades suben acá al entrada oficial, invitamos a los alumnos de forma ordenada, por favor, a todos los integrantes de las comunidades, dirigentes, todos, por favor, acercarse. ¡Gracias! 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 del reverendo Padre Camilo, quien es representante de la vicaría de las dióceses de Chocica. Recibámoslo con fuertes palmas, que va a dar unas palabras de reflexión por esta caminata que hemos hecho. Buenos días a todos. No sé qué presentes estamos unidos en un proyecto de tener una vida con seguridad, con paz, sin violencia. Y para alimentar las instituciones, casas y nuestro estricto. Mi saludo primeramente a la juventud estudiosa de todas las instituciones educativas, estatales y privadas que el día de hoy nos han honrado con su presencia en esta primera gran caminata juntos por la seguridad ciudadana. ¡Estudiantes, por ustedes la seguridad ciudadana! A las autoridades de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, a las autoridades de la Policía Nacional del Perú, de las diferentes comisarías del Distrito de San Juan de Lurigancho, al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, a las juntas vecinales, a las organizaciones sociales y populares, a los señores directores y directoras, a los padres de familia que conforman las brigadas de autoprotección escolar. El día de hoy hemos hecho una gran caminata juntos por la seguridad ciudadana. Evento triunfal en el que han participado de manera activa. Yo felicito especialmente al señor Ángel Núñez, al especialista Daniel Medino de la UGEL 5, quienes coordinando activamente han hecho la convocatoria a las instituciones educativas privadas y estatales. Por eso la razón de la presencia de ustedes, al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, por haber coordinado estrechamente la participación general en esta gran caminata. La política del señor Presidente de la República es seguridad ciudadana para el desarrollo integral de la niñez y la juventud, asimismo para el desarrollo eficiente de las pequeñas y medianas empresas que impulsan el desarrollo de nuestros distritos y del país. Por eso, con esta gran caminata, expresamos que todos juntos haremos lo que es la paz, la seguridad ciudadana, dentro de un marco de tranquilidad, para desarrollar nuestras actividades de manera activa en provecho y desarrollo de nuestro distrito. A las brigadas de autoprotección escolar, que día a día están tras la seguridad integral de sus hijos. Felicitamos esta acción conjunta. Un éxito esta gran caminata. Muchas gracias. Fuerte la palma, fuerte la palma para el director de la UNED de lo mismo. El agradecimiento también a la Asociación de Recicladores Unidos de San Juan de Julián. Está muy agradecido por su presencia, muy entusiasmado con el apoyo que viene a la UNED de lo que es un trabajo conjunto, un trabajo entre policía y ciudadanía, un trabajo de niñez, jóvenes, adultos, ancianos, todos ayudando con mucha fe, con mucha confianza, la unidad que debe existir para desarrollar y cumplir con la ley de seguridad ciudadana. La ley indica que la seguridad no es exclusiva y excluyente de la Policía Nacional. La ley indica que la seguridad ciudadana es labor de toda la sociedad en su conjunto. Y cuando hablamos de toda la sociedad, estamos incluidos desde el último niño hasta el anciano con más edad. Entonces, agradecemos su presencia, su colaboración, su función que ustedes han cumplido hoy día, su incomiable tiempo que nos vienen brindando, sin tapujos, sin esperar nada a cambio, con una desinteresada y sincera apoyo a cada uno de los miembros que participamos en este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. La municipalidad y la policía en su conjunto estamos unidos con las demás autoridades y estamos tratando de sensibilizar a la población para que nosotros, los demás vecinos, los demás en su conjunto de esta sociedad, de este Distrito de San Juan de Milencho, vean que nosotros, al menos, estamos integrándolos, estamos captándolos, estamos trabajando, estamos preocupados por ustedes, estamos preocupados por nuestra niña, preocupados por la delincuencia, por el patillaje, por las agresiones, las violaciones y lo que se viene cometiendo en esta jurisdicción. Y nuestro comando, las autoridades, estamos buscando que ustedes tengan conciencia de cada uno de ustedes y piensen que la seguridad no es solamente de la policía, la seguridad es cada uno, es el vecino, el amigo, el hermano, el coordinador o cualquier persona de la zona puede dar una información propuesta de la tercera y cumplir con la fecha de afines a los ejemplos de esta zona. El presidente de la labor de la ciudad es el compromiso de nuestro modelo, el presidente Miguel de la Igurja, que está cumpliendo a cabalidad durante el presente año. Agradezco a cada uno, los padres de familia, a los profesores, a los miembros de la Junta Vecinal, que desinteresadamente vienen apoyando esta marcha y esta labor. Esto ha sido un éxito rotundo y es el trabajo de ustedes, no es el trabajo de nosotros, es el trabajo de cada uno de ustedes y la preocupación de los alumnos y los padres por lograr un mejor proveedir, una mejor confianza y seguridad en la zona. Muchas gracias. Fuerte las palmas para el señor Mayor Barreto. Es un honor representar al señor Carlos Urbazornal, alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, quienes hacen llegar un saludo calumbroso, y al mismo tiempo las disculpas del caso por no haber podido venir por motivos de fuerza. ¿Qué se entiende por seguridad ciudadana? Es la acción que desarrolla el Estado con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su competencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, del mismo modo contribuyendo a la prevención de daños y faltas. En ese sentido, el CODICEC ha programado la actividad La Primera Gran Caminata Todos Juntos por la Seguridad Ciudadana, donde hemos participado todos sus miembros. Aquí les agradecemos los directores, profesores y padres de familia que representan a la UGEL número 05, con su director, licenciado Roque Blas del Villar Galvez. Igualmente, agradecer a la Policía Nacional de Perú con sus efectivos policiales, oficiales, subalternos de las ocho comisarías, bajo el comando del jefe de la DIPTER E1, el coronel Luis Miguel Prael y Burga, la iglesia con los miembros de sus diferentes parroquias, bajo la conducción del reverendo Padre Camino, los médicos, las enfermeras, el personal administrativo, promotores de la Dirección de Salud 4 Lima Este, con su jefe de red de salud, el doctor Darío Rodríguez Ramírez. Asimismo, agradecer a las juntas vecinales de Seguridad Ciudadana, a las ocho comisarías, a los integrantes del Ministerio de la Mujer, con sus promotoras, sus representantes, igualmente al Poder Judicial con sus representantes, a los dirigentes, a los vecinos de San Juan del Urigancho, a las juntas directivas de las organizaciones sociales, a los comités de bases, a los comités de parques, a los representantes de nuestra institución, asimismo agradecer a los representantes de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Bueno, y estamos para Visión TV, el día de hoy, sábado, en esta primera gran caminata, todos juntos por la Seguridad Ciudadana, que ha organizado el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, y que estamos en este momento con el Secretario de la República, con el Presidente de la República, con el Poder Judicial, que ha organizado el motivo de esta mano. Buenos días, un saludo a Visión TV, por ese acompañamiento que nos ha hecho. Gracias por las empresas televisivas, radiales, que nos están acompañando Esta caminata tiene fundamentalmente un objetivo Desterrar todos los que son fenómenos sociales adversos La delincuencia que viene dándose en nuestro distrito Pero gracias a Dios con el esfuerzo de todas nuestras autoridades y la comunidad Estamos desterrando estos flagelos que están atacando a nuestra sociedad Fíjense, las autoridades que han venido de todos los campos La educación, la iglesia, todos han estado acá Lo que significa un gran respaldo, pero los planes de trabajo El comité distrital lo preside el alcalde de distrito Está en ese comité, la organización, la fiscalía, el ministerio de salud, el ministerio de educación Eso es lo que ustedes han visto, a todas las autoridades Están competidas a trabajar por la seguridad ciudadana Es un compromiso y todos tenemos que poner el hombro para salir adelante Con lo que es el bienestar, la tranquilidad de nuestra sociedad Bueno, en todo caso las felicitaciones porque hemos visto un gran respaldo de la población Esperemos que las políticas o los planes que se den funcionen en el distrito Porque también tenemos que decirlo como medio de comunicación Estamos obligados a decir la verdad Y hemos visto que hay muy poco trabajo en el aspecto, por ejemplo De las casas de citas que no se está trabajando Están abarrotándonos el distrito y no se hace nada Yo creo que es un primer llamado a atención Que lo hacemos con toda sinceridad Con la mejor razón para que lo puedan hacer de una buena forma Todos estamos trabajando, todos tenemos que comprometernos Nosotros estamos haciendo esfuerzos, usted no se imagina Todos los días hay operativos en todas las comisarías Estamos trabajando El aspecto preventivo es en las instituciones educativas Dando charlas Aquí tenemos que hacer un cambio de actitud todos Porque la mayoría dice Ah no, la policía, el poder judicial ¿Y dónde están los padres? Cuando están los pandilleros atacando Mientras sus hijos están consumiendo drogas En las peras que se están dando ¿Dónde están los padres de familia? El problema nace del núcleo familiar Nuestra sociedad tiene que cambiar Y nuestra sociedad nace del núcleo familiar Por eso tenemos que poner el esfuerzo Estas caminatas es para motivar Para que puedan trabajar en seguridad ciudadana De la mano con su policía Que nos fiscalicen, que todos Pero trabajemos de la mano en forma responsable todos Muchas gracias, felicitaciones por el trabajo Y esperamos que los planes que hacen Se vean coronados con los éxitos El trabajo es de todos, como se ha visto Y yo también felicito a la comunidad Que nos apoyó el día de hoy Y a ustedes que ojalá nos sigan apoyando siempre Mil gracias Gracias Muy bien Bueno, y desde la esplanada Montada aquí en el paradero 5 Nos despedimos hasta una próxima oportunidad A su reporter amigo Orlando Soto Para Visión TV Todos los lunes y viernes Desde las 11 de la mañana Por Vez Cable Canal 3 Lo mejor de la actualidad Educación, social y entretenimiento En tu programa Visión TV El magazine informativo No se olvide Todos los lunes y viernes Desde las 11 de la mañana Por Vez Cable Canal 3 Entérate de todo En tu programa Visión TV El magazine informativo ¡Suscríbete al canal!